El 31 de agosto de 1972 nació el actor y comediante Christopher Tucker, se da a conocer por sus frecuentes apariciones en el programa Def Comedy Jam. Su primer papel principal fue en 1995 con la película Friday y en el 97 compartió créditos con Charlie Sheen en la película Money Talks. Después llegó el quinto elemento en la que acompañó a Bruce Willis. En 1998 protagonizó junto a Jackie Chan, Ross Shower y dio vida al detective James Carter. Este papel fue el que le dio la fama en Hollywood y lo destacó como uno de los mejores humoristas. El 26 de agosto de 1976 llega al mundo una de las cantantes más queridas de España, Amaya Montero. Esta mujer dio voz a la agrupación La Oreja de Van Gogh en diciembre de 1996 y su primer álbum fue Dile al Sol. De ahí le siguieron otros tres con increíble éxito que fueron El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías La Dormida y Guapa. El 19 de noviembre del 2007 Amaya anunció su retiro del grupo para comenzar su carrera como solista. Su primer álbum sale en el 2008 y lo tituló Amaya Montero. Con sus sencillos Quiero ser, Ni puedo ni quiero, 4 segundos y te voy a decir una cosa, logró vender más de 40 mil copias en la primera semana de lanzamiento. Tuvo el primer lugar en la radio española durante 13 semanas y obtuvo triple platino y disco de oro en Venezuela y Argentina. Su segundo álbum se llamó Dos y tuvo el mismo éxito que el anterior con los temas Tu mirada, A tu lado y Dónde estabas. Su siguiente álbum está anunciado para el 2014. Macaulay Carson Culkin, el niño rico de Hollywood, nació el 26 de agosto de 1980 en Estados Unidos. Es conocido por su papel de Kevin McAllister en Home Alone en 1990 y Home Alone 2 en 1992. En 1994 interpretó a Ricky Rickon, historia que también fue un éxito. A partir de ahí, la carrera de este actor va en declive, pues no volvió a gozar de la fama que obtuvo siendo niño. Su filmografía cuenta con más de 15 películas entre las que destacan Uncle Buck, The Good Song, Getting Even With That y Party Monster. Fue excelente amigo de Michael Jackson y Participó en el video de Black or White.